¡No hay agua! Tranquila, amor. Yo ahí guardé un poquito de agua, pero cuídalas, porque es lo único que hay. ¿Por qué está poquita agua? ¿Cómo pretendes que me bañe? Tengo que sacarme de hacer el tratamiento del cabello. El panorama es crítico en 11 regiones del país a consecuencia del fenómeno del niño costero. Tengo que lavar ropa. Ya, tranquila. Déjala y ponte algo que tengas limpio. ¡No tengo que ponerme! Duda de policías y equipos de socorro, muchos luchan para ponerse a salvo. ¿Compraste agua? No. Si tenemos un bidón grande. ¿Cómo que hay un bidón? ¿Tú eres loco? ¿No sabes todo lo que están diciendo? Que las hiendas están carísimas, que no va a haber agua en tres meses, que no va a haber pollo, que no va a haber carne, que no vamos a tener que comer. ¡Dios! ¡Va a ser el fin del mundo! ¿Y dónde escuchaste eso? Lo he escuchado y lo vi en el Facebook. ¡No! ¿Dónde están dando agua? Todo se ha perdido, ¿no? Mira lo que estamos pidiendo. Necesitamos agua, necesitamos todo, todo nos falta. ¡Baja! Estos ineptos de Serapal dijeron que venía el agua a las 2 de la tarde, son 2 y 5 y no hay agua. Y mira, el presidente es bien gracias en su piscina, claro, y la gente tarada en el Facebook. ¡Ay, estoy a salvo, estoy a salvo! Estoy harta de toda esa gente. Espera, ¿no tienes nada que hacer? ¿Qué? No. Bueno, entonces vamos a llevar los donativos y vamos a ayudar a empacar, ¿sí? ¿No pretendes que salga sucia? Nada, voy a esperar que venga el agua, me doy una ducha y si quieres de ahí te doy el alcance. ¡Qué leonito! ¿Por qué no te sigas de esta manera? Muchas personas solo son conscientes de su realidad. Por eso quisimos hacer este comparativo para ver si reaccionan y se dan cuenta de lo que está pasando en el país.